Cada mañana, antes de... En Cámena Vial. Dígame. Buenos días, la señora doña Antonia... Sí, dígame. Hola, muy buenos días, le llamo de la compañía de seguros. Dígame. Hola, buenos días, vamos a ver, tengo aquí pendiente una situación de una póliza abierta de usted. Sí. Que parece ser que ha habido algún problema, por lo que no se ha hecho efectiva esta póliza. Exactamente. Si me puede contar qué es lo que ha ocurrido, por favor. Pues sí, pues que la había contratado yo, pero por lo visto mi marido la ha contratado, el coche está, es suyo, está a su nombre, y la ha contratado él por otro lado, no me había dicho nada, entonces quiero anularla. Ya, le entiendo perfectamente. Pues esto es que el problema está en que yo he pasado la incidencia a lo que es el departamento nuestro de financiación y de apertura de pólizas, y esto, claro, esto es un problema porque estamos hablando de que usted ya ha avanzado un dinero que son trescientos y pico euros que son los que... Y esto, claro, ahora viene el problema de que esto hay que cobrar una comisión, por haber hecho ustedes abajo, digamos, por haber finalizado el contrato con nosotros. Pero bueno, es de cómo va a ser, vamos. Vamos a ver, señora. Le explico un poquito porque el problema está en que usted, al desconocer cómo funcionan las pólizas de seguro, por eso tiene usted este problema de incomunicación conmigo. Vamos a ver, señora. Nosotros en el departamento de administración, cuando damos de alta una póliza, existen unos cobros ya de gastos. ¿Me explico? Que son los problemas que vamos a tener a partir de ahora, porque ese dinero, es decir, tendrá usted un descuento por haber abierto una póliza y haberse dado de baja. Usted no puede abrir una póliza en un segundo y luego darse de baja porque a usted le dé la gana, perdóneme. Bueno, venga, ya está, ¿vale? Hago usted lo que tenga que hacer, ¿vale? No, no, perdóneme. Yo no quiero... No, pero si yo no tengo que hacer nada, simplemente es que la falta de respeto y la educación la tienen ustedes porque lo que están haciendo es hacernos trabajar. No, es que yo en todo momento lo he dicho bien. Yo no me esperaba esto. Le estoy diciendo que yo me pillo por sorpresa también. Y lo he hecho, lo he intentado hacer lo mejor posible para que usted me llame como me está llamando. Y para empezar, no tengo que aguantar su tono de conversación, punto. ¿Me dice su nombre? Sí, coja mi nombre, por favor. Dígamelo. Don Ignacio León. ¿Qué más? Sánchez. León Sánchez. Sí, soy el departamento de peritos de la compañía de... De tal manera le voy a decir una cosa, señora doña Antonia, y se lo indiscúpeme que tenga que decirle esto porque soy un perito que llevo ya casi 25 años en la compañía. Que puede llevar... Tú cállate. Llevamos... Vamos a ver. Yo... Usted puede llevar 25 como si quiere llevar 30. Yo en ningún momento le falta respeto. Le estoy hablando bien, le estoy hablando con educación, le estoy explicando el tema. Usted no lo quiere entender. ¿Qué quiere que haga yo? Me disculpa un segundito, perdóneme, porque usted tiene una soberbia que no me permite desahogarme a mí tampoco. ¿Me explico? ¿Qué quiere que haga yo? Se lo garantizo ya. Ah, me lo garantiza ya. Bueno, pues estupendo. Ya está. No hay problema. Se lo digo... Yo creo que le estoy hablando con toda la educación, con todo el respeto, que puedo. Empezando por ahí. En el momento usted me hace llamar a su marido donde yo no tengo que llamar a su marido. Para nada, para nada. Y en segundo lugar, ustedes son las que traen los problemas a este tipo de situaciones. Quiere decirse que usted, como tantas personas que existen en esta compañía, que las estamos echando, que las estamos anulando por completo las pólizas, usted tiene soberbia. Usted es la típica caprichosa de seguro que ahora lo cojo aquí ahora lo cojo allá. ¿Qué le hace gracia a usted, señora? Oh, que no me lo puedo creer. ¿El que no se cree usted? Que no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Lo que usted me está diciendo me lo puedo creer, vamos. No se lo puedo creer. Lo que pasa es que tiene usted mucho cachondeo encima, es lo que tiene usted. Hombre, por supuesto, si la vida no te la tomas con cachondeo, usted me dirá que hacemos. Sí, pues le vuelvo a repetir que me... ¿Me echamos a llorar? No, si no hace falta que se eche usted a llorar, simplemente que tiene que tener usted más educación y que ese dinero que adelanta usted el seguro, se lo digo ya automáticamente que me lo voy a gastar en gambas. Eso se lo digo ya. Bueno, pues de paso me trae unas poquitas. Sí. A usted y a su marido se las voy a llevar. Hombre, estupendo. ¿La acompaño usted con un vinito? Hombre, mínimo eso. ¿Hola? Le voy a pasar un momentito con Secretaría de Financiación. Sí, le voy a quitar. ¿Qué pasa, bonita, que te está gastando tu hermana una broma telefónica de parte de aquí, de Atrévete, del programa? Venga, muchísimas gracias. Un besote a las dos, ¿vale? Vale, gracias. Un besote. A ver, ¡ese seguro! Con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas. Sí. Buenos días. El señor, don Javier... Sí. Buenos días. Mire usted, yo soy la empresa encargada de cobrar recibos financieros que tuvo usted por un ordenador y por un plasma. Sí. Vamos a ver. Y queda pendiente una... Espera, espera, es que no tengo ni ordenador ni plasma. Vamos a partir de esa base. ¿Bien? Bueno, pues cuénteme usted porque yo estoy ya... No, yo, no, no, cuénteme usted. Vamos a ver. Me llama usted a mí, ¿no? Sí, sí, yo le llamo a usted. Me llama a mí, yo le tengo plasma. Explícame a mí. Nosotros somos una empresa que llevamos detrás de usted ya un tiempecito pendiente. No, de mí no lleva nadie porque no debo nada a nadie. Ahora venga a mí a quién le debo dinero. Primero, hablemos con propiedad. Está todo pagado. Y estoy hasta los... ¿Vale? Y hace ya cuatro meses que está pagado. Te cuento. O sea, no me tocó ir las pelotas. Te cuento un momentito. Mira, espérate, pero déjame terminar que todavía... No, no, preguntas o las de trena. Pero déjame terminar un momentito, hombre. Te lo pido por favor. Ahora ya hablamos bien. Ahora ya hablamos bien. ¿Ves? Me estoy arrodillando a ti. No, no, no te arrodillas. Simplemente hablas como... A mí no... Funciona de la siguiente manera. Yo hago dos o tres llamadas, pero cuando ya en la tercera llamada me están intentando tomar el pelo, torearme, lo que hago es que me presento en el domicilio y me lía tortazos. Ah, sí. Pues ven. Te lo digo porque si quieres pelear estás a tiempo. ¿Quieres pillar un tortazo mío? Muchacho, no te equivoques. No, no te equivoques tú porque... No te equivoques tú conmigo. Escucha. No te equivoques tú conmigo. Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir dos cosas. ¿Vale? Te voy a abrir la puerta. ¿Vale? Sí. Pero te arranco la cabeza y me meo encima tuyo. Vale. No tienes... Yo te voy a decir lo que voy a... Inténtalo, inténtalo, ven, ven a mi casa. Mira, yo voy a tu casa, te llamo a la puerta, tú me abres la puerta y me dices... Hola, tú eres... Pasa un pie, pasa un pie. Claro, y tú me dices, pasa al de la financiera que soy yo. No, yo no te voy a decir que pases. Vale, entonces te voy a calzar un tortazo así, pero en toda la gente. ¡RAS! Ven, ven, ven. Y yo te voy a meter un puñetazo que te voy a arrancar la cabeza. Y a partir de ahí te cojo... Oye, joder, te arranco la cabeza. No vas a dar a mí un puñetazo cuando vengas de mi casa. Como vayas para allá me voy a llevar hasta el ordenador, fíjate. Que vengas, que te vas aquí. A llevar el ordenador y la televisión. ¿Ah, sí? Por kie, que eres un kie, sí. Que vas de chulnorris por la vida. Ven, chulnorris, ven. Pero tú cómo puedes... ¡Venga a mi casa! ¡Que vengas, hombre! Pero si es que no tienes que te... ¡Venga! Pero escúte, si es que... ¡Venga a mi casa! ¡Que vengas a mi casa! ¡Pícame a la puerta! Chulnorris. No, el chul... Dame tu nombre, dame tu nombre. Coge mi nombre. Ignacio León. ¡Dámelo! ¿Cómo? Ignacio León. ¿El León? Sí, el Sand... Te voy a dejar... Te voy a dejar como un leopardo. Pero si soy... Pero si soy Sandokan. ¿Qué estás hablando? ¿Tú? Sí. ¡Joder, madre mía! Te voy a pasar un momentito con una secretaria que tiene aquí tus facturas sin pagar. ¡Chulnorris! ¡Eh, eh, eh! Es igual. Si me da lo mismo, si está todo pagado, ¿entendéis? Si está todo pagado. ¡Que te va... Pero escucha... ¡Que me cago en tu... ¡Que me cago en tu... ¡Que me cago en tu... ¿Me entiendes? ¡Que te vayas, Yandra! ¡Que te vayas! ¡Que me cago en tu... ¡Paso! ¡Dícame a la puerta! ¡Nene! ¡Te mato! ¡Cariño, cariño! ¡Qué mato! ¡Ignacio! ¡Qué mato! ¡Nene! ¡Nene! Feliz noveno aniversario, mi vida. ¿Quién es? Es una broma de cadena díaz, mi vida. ¡Ignacio! Vamos a ver, vamos a ver, Javier. ¡Ignacio! Que soy Isidro Montalvo del programa Treveté de cadena díaz. ¡Me cago en tu... ¡Feliz aniversario! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal estás, Tigre? ¡Elle! Oye, te he calentado, ¿eh? Me has calentado. Es que yo lo tenía todo hecho. Me he cago bien. Me has hecho caer. ¡Oye! Dime. Un abrazo, un abrazo de verdad. No te lo puedo dar en persona. Un abrazo, pero de verdad, ¿eh? Yo desde aquí te lo mando igual. De corazón, de verdad, de corazón. Un abrazo muy grande y gracias por ser como eres. Gracias a ti. ¡Un besote, Sheila! Ven, igual. ¡Adiós, adiós, simpáticos! ¡Un besote! ¡Deca de besos rendidos! Cada mañana... ¡Atrevete! En Cabe Nadial. ¡Atrevete! Con Javier Cárdenas. Paco. ¿Qué va? Escucha. ¿Quién es? Escucha, que me han dejado las medidas mal, que estamos colocando el toldo a Jesús. Mira, me estás marcando mal. Paco. No, me estás marcando mal. Escucha, escucha un momentito. Ayer... Escucha. Me estás escuchando, Paco. No, mira, no, estás marcando mal. ¿Pero me escuchas o no me escuchas? Sí, te estoy escuchando. Vale, pues escucha un momentito. Ayer estuve con Ignacio, que estuvo cogiendo medidas de la fachada. Entonces me ha dicho, llama a Paco a ver si él sabe algo de las medidas donde están. Óyeme, pero mira, es que tú estás marcando mal. Que no, hombre, que no, que no. Dejate de rollo, Paco. ¿Tú sabes qué número estás marcando o no? Quita la tele, que no te enteras con la tele. Sí, tengo la tele, pero es que tú estás marcando mal, hombre. Pero escúchame, Paco. Quita la tele, que no me estás escuchando bien. Si es que tiene la tele a tope y no me escuchas. No, 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 señor. Es que no sé de qué me habla. Yo se me llamo Rodrigo. Nah, déjate de rollo de que te llamas Rodrigo y de tontería, Paco. Anda, déjate ahora con los chistecitos. Venga. Bueno, ya iré. Ya iré, ya pasaré. ¿Eh? Ya paso, ya paso enseguida. No, no, ya paso, no. Dame las medidas que estamos aquí para los cuatro. ¿Tú por qué no me escuchas, Ramé? Yo te doy el número que están marcando y te das cuenta que están marcando equivocado. Escúchame un momentito. No, 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 escúchame, no. Es que no quiero que tú pierdas el tiempo, mira. Tú me puedes pagar uno de tus compañeros que están ahí al lado tuyo. Espérate, te paso con Sergio. Vale. Paco. Mírame, aló. Paco. Escucha, estás, estás, tienes ahí la hoja del albarán, es debajo del teléfono. Yo ayer hablé con la señora, todos los teléfonos están debajo del teléfono, Paco. Óigame, mírame. Dime, 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 Paco. Es que yo no me llamo Paco, estaré marcando a un número equivocado, pero le dije que me pasará un compañero. Es que ese número no es el número de Paco. Yo seré compañero del señor Caramado. Ya, 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 ya. Nosotros colocamos tordos, tordos de la tienda de todo eso. Sí, sí, sí. Eh, Paco el encargado, yo soy de uno oficial, bueno, yo soy uno normal de que monto tornillos y erzo. Claro. Ah, tú, tú también no te enteras de nada, eh. No, 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 no. Tú no te enteras de nada, hemos, mira. Ahora, ¿te gusta la música de Maracos? Sí, estoy bien, estoy bien. Pone otra vez otro compañero, que es el de la furgoneta, eh, momento. Ponte, el señor, el señor del aluminio. Hola. Aló. Sí, bueno, mira, hay un problema que estamos localizando una persona que se dedica al montaje del aluminio. Es usted Paco, ¿eh? Yo me llamo Rodrigo. Ah, que usted es Rodrigo. Yo y Rodrigo. Ah, pero usted es pintor. No, 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 yo... ¿Usted, usted, usted quién es el consejo? Es que no sé, es que no sé de qué me están hablando. Vamos a ver, ¿usted pa' qué le dices a este señor que corte el aluminio, Víctor? A ver, ¿por qué? Pero... Bueno, es que, 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 es que es una canta tu lápiz, joder. Es que, es la discla, al señor que corte el aluminio. ¿Me entiende Paco? Yo no soy Paco, yo me llamo Rodrigo. Paco Rodrigo, te lamas, ¿no? Yo, yo me llamo Rodrigo, y no sé de qué tema están hablando ustedes. Ustedes están marcando un número que no es. Pero tú eres Paco Rodrigo. No, no, yo soy Rodrigo Morillo. ¿O Rodrigo Paco? No. ¿O Rodrigo? Vamos a ver. Yo soy Rodrigo Antonio. Pues, pues, yo digo Paco, Paco Rodrigo, que te venga pa' qué, Paco. Yo no soy Paco, hombre. Yo soy Rodrigo, le estoy diciendo. Pero que no te vas, te estoy llamando bien, joder. Que no, que no, que no, que no, que no, que no. En Cadena Vial, atrévete. Con Javier Cárdenas.